Amigos, continuamos en el segmento de entrevistas del Latam Mobility Summit Colombia 2023. Recibimos acá a Felipe García, Ejecutivo de Cuentas de Wallbox para Latinoamérica. Felipe, bienvenido. Bueno, la infraestructura de carga en Latinoamérica resulta fundamental, fortalecerla, masificarla. ¿En qué aspectos está trabajando Wallbox para contribuir a la electromovilidad en América Latina? Claro. Mira, al día de hoy, como Wallbox todavía no tiene una presencia física en Latinoamérica, entonces trabajamos de alguna forma a través de los distribuidores. Entonces, es decir, hoy mismo en Latinoamérica estamos en 26 mercados. Tuve también en las Islas Carineñas y siempre trabajamos en varios proyectos, pero a través de un socio nuestro en el mercado. Intentamos siempre trabajar con marcas y actores del mercado bastante grandes para poder atacar varios verticales, que no sea solo concesionarios, pero también que sea instalaciones, paneles solares, porque al final del día todo va juntos. Es como un ecosistema y queremos intentar estar presente en cada paso de este ecosistema. Felipe, específicamente en Colombia vemos que están apostando fuerte a este mercado. ¿Qué planes específicos hay para que entren ya de manera directa los cargadores Wallbox? Claro, para el mercado de Colombia que tenemos al día de hoy, hemos empezado a trabajar con varias marcas, concesionarios y porque también a través de nuestro software de los coches, que nos ayudó mucho a entrar a este vertical, pero futuramente también nos gustaría empezar a desbloquear verticales como, por ejemplo, semi-pacrybox, entrar a los hoteles, a los de socios, restaurantes, porque al final del día queremos crear esta visibilidad de los cargadores para que la gente sienta más seguro en entrar en vehículo de Keyboard. No sé, viajar de Medellín a Blubadabla. Entonces, esto es el lado del sector de carga linda. Y también futuramente vamos a entrar con la carga de ser, porque, como ya hemos salido en las noticias, que vamos primero a entrar al mercado de Brasil, eso porque Brasil está un poquito más desarrollada, y futuramente vamos a traer el modelo de negocio de ahí con carga de ser a Colombia. Ya para concluir, Felipe, ¿cuál consideras que es la importancia que tienen estos espacios como el LATAM Mobility Colombia 2023, como un encuentro de networking, negocios y también acercamiento al sector público? ¿Qué aspectos destacas de esta actividad, de estas jornadas? Claro, pues me parece genial que hacéis un evento así, porque al final del día yo no veo eso solo como un evento de electromovilidad, más que un evento para que todos que están en la industria conocen una otra, porque como mencionaba antes, es un ecosistema y todos al final vamos a ir trabajando juntos. De mi experiencia, yo he empezado a trabajar con el mercado de colombiano hace muy poco, entonces claramente tener un evento así, donde yo pude conocer en el mismo sitio casi todos los actores principales en uno o dos días, esto es bastante importante para el negocio y también para mí. Igualmente, para positar nuestra marca en el mercado, ahora que la gente ya conoce que su empresa es un responsable, hay Worldbox, es una empresa de España, entonces un evento increíble. Bueno, muchas gracias a Felipe García, Ejecutivo de Cueitas de Worldbox para Latinoamérica, acá en el LATAM Mobility Colombia 2023. Felipe. Gracias.